Clásico 197, estamos a la puerta de un partido que seguramente va a seguir marcando la historia rica que tiene el fútbol cruceño y entre los grandes protagonistas tenemos por supuesto a Leonardo Fernández Napolitano un arquero identificado con los colores Oriente Petrolero y que sabe de lo que son los clásicos Leo, recuerdos lindos, seguramente los clásicos que atajaste con la casaca de Oriente Bueno, y si, obvio, si, la verdad que los mejores recuerdos siempre que viene esta fecha, estos partidos, uno le agarra ganas de jugarlo, ¿no? pero bueno, ojalá que sea un lindo partido, creo que llegan los dos bien me gusta como están jugando, lo estoy viendo bastante a Oriente sobre todo y bueno, espero que sea un buen partido y bueno, obviamente que gane Oriente ¿Por qué para vos era lindo atajar un clásico? Eh, por todo lo que se vive, por toda la previa bueno, nosotros le metíamos mucho condimento, ¿no? la verdad que nos decíamos de todo en la previa, ahora es un poco más tranquilo y bueno, y se vivía con mucha intensidad el partido generalmente por suerte me ha ido bien y bueno, después el festejo y la semana posterior también, la cargada el clásico se juega 10 días antes y 10 días después sabemos que es así, esa es la diferencia que tiene con los otros partidos ¿enemigos en la cancha? sí, solo en la cancha, solo en la cancha de hecho tengo grandes amigos que después, bueno, fueron compañeros míos en la selección incluso, como puede ser, no sé, Rubén Tufiño, El Gato, Lindbergh, fueron rivales y bueno el Orgio, después a la hora de la verdad, son grandes amigos, ¿no? tenía siempre, siempre frente a uno, a uno que todo el mundo lo recuerda, ¿no? a Tucho, sí, pero bueno, con Tucho no hemos coincidido porque bueno, tampoco nos tocó coincidir en la selección pero yo le tengo todo el respeto, toda la admiración por lo que fue, por lo goleador que fue y más bien siempre digo que para mí es un honor que me pongan a la altura de él en un duelo y bueno, eso habla de que la gente la pasaba bien y si todavía no lo recuerdan es porque era un clásico muy lindo, ¿no? ¿Te acordás cuando te tocaba Tajari, ya sea primero hace unos tiempos y terminaba dándole la espalda a la hinchada? Ah, me encantaba, me encantaba eso sí, claro que me acuerdo, obvio aparte que yo generalmente pedía que el segundo tiempo me tocara con la hinchada atrás ¿por qué? y porque siempre ahí se definen los partidos, ¿no? y yo me encantaba gritarle los goles por eso yo creo que la gente de Blumen a veces no me quiere mucho pero reconozco que era yo el que los provocaba ¿esos condimentos se han perdido, no? se han perdido porque también ahora si va a lo mejor haces una seña te dan seis fechas de suspensión el reglamento y hay cámara y el VAR, digamos, imaginate con el VAR hoy estaría expulsado de todos los clásicos, digamos por la seña, por la gesta, por... vos te acordás, digamos, ¿no? pero sería muy difícil hoy poder hacer todo eso, me parece tu brinqueto que hacía cuando se marcaba un gol ¿y por qué no mirabas a la tribuna nomás que era de Oriente? ¿y por qué tenías que estar bien? nada, mirá como te acordás, sí, era así, exactamente a mí me gustaba ir a provocar cuando hacíamos un gol me gustaba provocarla, lo reconozco antes era una fiesta durante el desarrollo mismo del partido y después también se seguía, continuaba sí, sí, era una fiesta y la gente esperaba el clásico y se quedaba gente afuera era impresionante no digo que ahora no lo sea, yo creo que lo es también pero bueno, yo te puedo comentar lo que me tocó vivir a mí que era impresionante y a lo mejor había menos cosas para divertirse entonces la gente del fútbol era todo, ¿no? hoy hay más variantes incluso los chicos tienen los videojuegos, los celulares antes era el fútbol, era todo creo que a lo mejor esa es la pequeña o gran diferencia que hay con relación al presente, ¿no? sentiste un tremendo apoyo de Oriente Petrolero y seguramente, me refiero a la hinchada y un tremendo odio de la hinchada de Blooming cuando te das hoy por hoy el lujo de ser el único jugador que hicieron el telemaratón para vos sí, sí la verdad que se dio eso el cariño de los míos y a lo mejor un poco la bronca de los otros lo tomaba como algo natural creo que después cuando estuve en la selección eso me acercó a la gente de Blooming también me lo dicen por la calle cuando uno juega a la selección después es el arquero de todo y eso me acercó un poquito pero sí me tenían bronca en los clásicos y bueno, por un lado me pone contento porque quiere decir que algo hacía bien para mi equipo, ¿no? ¿Algún partido, un clásico que sea imborrable para vos? No, varios, varios desde el primer 5 a 2 cuando clasificamos a la Copa en el 97 el 3 a 2 del Búfalo en el último segundo los últimos clásicos que jugué que también por suerte los gané que nosotros veníamos de paro muchos días sin entrenar y ganamos y cuando fue la revancha esos días de paro eran mucho más todavía y sin embargo volvimos a ganar en el 2004 fue así la verdad que, como te dije los clásicos me fue bien también me ha tocado perder pero creo que en el balance me ha ido bien y bueno, la verdad que para mí me encanta que así sea porque eran los partidos que la gente se acuerda ¿A esta nueva generación de futbolistas de que le tienen a las puertas jugar un clásico? No, que lo disfruten que lo disfruten que dejen todo y que eso lo van a hacer yo sé así que nada ellos saben son jugadores profesionales me parece que saben lo que tienen que hacer no necesitan que en este caso yo les diga ¿Vos llegaste con Sergio Diduch y Pancho Sano? Sí, claro en el 97 sí, sí ¿Cómo fue tu llegada? porque prácticamente Diduch era entre comillas la figura y vos era el desconocido Claro, porque él venía de Boca y bueno, yo venía de Argentino Junior y bueno, la expectativa de él era el goleador esto, lo otro y bueno, nada por suerte vos sabés me fueron bien las cosas me pude quedar hoy este es mi país mi tierra y bueno, nada el resto de la historia es conocida la selección Oriente la telemaratón que antes hablaste que es un hecho inédito y muy lindo todas cosas lindas me pasaron en Bolivia por eso lo amo tanto y por eso estoy aquí digamos vos si tuvieras que agradecer al fútbol ¿a quién agradecerías? bueno, es larga la lista pero al fútbol boliviano a Oriente a la selección boliviana a bueno a Argentino Junior en Argentina a mis padres que me llevaban y a todos los que no sé de alguna u otra manera han colaborado para que yo pueda tener la carrera que tuve que me hizo muy feliz que cuando la recuerdo cada vez me gusta más y bueno, nada y que esas cosas uno se las lleva por siempre y bueno